¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! 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 Yo soy vaquiro y nací, en medio de la sabana, yo soy vaquiro y nací, hay en medio de la sabana, y la música cubana es la que me gusta a mí, por eso te canto yo. ¡Viva! 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 ¡Viva atacar sobrepresiva y preventivamente a 60 o más países, puedas hablar en este planeta de derechos humanos. Gracias por la paciencia y la constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!